Bienvenidos a Triangle Toyota y Scion de San Juan en la avenida Kennedy. Mi nombre es Juan Hernández, soy el gerente de ventas y hoy le vamos a estar presentando los modelos Toyota y Scion. Los invito a pasar por Triangle Toyota de San Juan, ubicados en la avenida Kennedy. Nuestro número de teléfono es el 787-775-5700. Recuerden, en Triangle Toyota de San Juan, ubicados en la avenida Kennedy. Su Toyota en la Kennedy, donde su Toyota siempre cuesta menos. Hola, mi nombre es José Rivera de Triangle Toyota de San Juan en la avenida Kennedy y les voy a presentar la FJ Trail 2014. La FJ Trail 2014 viene con Skid Plate Protector y aros 3D de 16 pulgadas. La FJ Trail 2014 viene con un motor 4.0 litros de 250 grados de fuerza. 4x4 con Croal Control. La FJ Trail 2014 viene con Bluetooth, auxiliar para iPod, puerto USB, cámara reversa, brújula y compás. La garantía básica de Toyota es 3 años 30.0 litros de fuerza. 26.000 millas, bumper to bumper. 5 años 60.000 millas, motor transmisión, tren propulsor. 5 años 100.000 millas en pintura y corrosión. 8 años 60.000 millas en componente sistema de emisiones de gases. Y un año 20.000 millas en amigamiento y balanceo. 8 años 30.000 millas enLeón de San Juan. Altos $. Triangle Toyota Yosisör de San Juan está ubicado en la marginal en la avenida Kennedy. Nuestros horarios de servicio son de lunes a viernes de 7 a 6 y los sábados de 7 a 5 Para hacer alguna cita se puede comunicar al 787-775-5720 Y recuerda, en Trayango el Toyota en la que me edito en tu Toyota siempre cuesta menos Ahora les voy a presentar la Tundra 2014 edición 1794 La Tundra 2014 viene con luces LED, fog lights, bumper cromado, retrovisores cromados, aro 20 pulgada cromado y bumper trasero cromado La Tundra 2014 edición 1794 tiene un motor 5.7 litros con 381 kb de fuerza 4x4 La Tundra 2014 edición 1794 viene con interiores en piel, pantalla táctil multifunción con sistema de navegación, bluetooth, auxiliar para iPad, puerto USB, sunroof y DVD La garantía básica de Toyota es 3 años 36.000 millas Bumper to bumper, 5 años 60.000 millas en motor transmisión y tren propulsor 5 años 100.000 millas en pintura y corrosión 8 años 80.000 millas en componentes del sistema de emisiones de gases Y un año 20.000 millas en unimiento y balanceo Está comprobado, Triangle Toyota es más Toyota que nadie Con el inventario más completo de modelos nuevos Toyota El poder de ofrecerte el precio que deseas y darte el servicio más rápido y confiable Además en Triangle Toyota, gran variedad de autos usados y con el poder de intercambiarlo Si no estás totalmente satisfecho, exclusivo de Triangle Toyota Lo decimos y reconfirmamos, somos más Toyota que nadie Triangle Toyota de San Juan en la Kennedy Aquí tu Toyota siempre cuesta menos 775-5700 Hola, mi nombre es José Rivera de Triangle Toyota y San Juan en la Avenida Kennedy Y les voy a presentar la Siena Límite en 2014 La Siena Límite en 2014 Tiene luces de alta intensidad, fog lights, aros 17 pulgadas Espejos retrovisores eléctricos, signal light en los retrovisores, sunroof y panoramic roof La Siena Límite en 2014 tiene bluetooth, auxiliar para iPod, puerto USB, asientos en piel Bokeh stick en la segunda fila, puertas laterales eléctricas y DVD panorámico Subtitulado por JnF La Siena Limited 2014 tiene un motor 3.5 litros, 6 cilindros con 266 kb de fuerza. La garantía básica de Toyota es 3 años 35.000 millas, bumper to bumper, 5 años 60.000 millas, motor transmisión, tren propulsor, 5 años sin límite de millaje en pintura y corrosión, 8 años 60.000 millas en componente del sistema de emisiones de gases y un año 20.000 millas en alineamiento y balanceo. Toyota Sion de San Juan está ubicado en la avenida Kennedy. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábados, los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestro número de teléfono es 787-775-5700. Está comprobado, Triangle Toyota es más Toyota que nadie. Con el inventario más completo de modelos nuevos Toyota, el poder de ofrecerte el precio que deseas y darte el servicio más rápido y confiable. Además, en Triangle Toyota, gran variedad de autos usados y con el poder de intercambiarlo si no estás totalmente satisfecho. Exclusivo de Triangle Toyota. Lo decimos y reconfirmamos. Somos más Toyota que nadie. Triangle Toyota de San Juan en la Kennedy. Aquí tu Toyota siempre cuesta menos. 775-5700. Aquí les presento la Highlander XLE 2014. La Highlander 2014 modelo XLE viene con fog lights, paros 19 pulgadas, signal light en los retrovisores, maletero y puerta trasera eléctrica. La Highlander viene con un motor 3.5 litros, 6 cilindros con 270 kb de fuerza. La Highlander XLE 2014 viene con un guía con multifunción, pantalla táctil de 8 pulgadas, auxiliar para iPod, puerto USB, Bluetooth, cruise control, llave inteligente, asientos en piel, DVD y calefacción en los asientos. La Highlander XLE 2014 La garantía básica de todo te incluye. 3 años 36 millas bumper to bumper incluyendo la batería de encendido, 5 años 60 mil millas motor transmisión entre un propulsor, 5 años 60 mil millas en pintura y cerración, 8 años 80 mil millas en componente de sistema de emisiones de gases y un año 20 mil millas en alineamiento y balanceo. 3 años 36 millas 3 años 36 millas 3 años 36 millas 3 años 36 millas Nuestros horarios de servicio son de lunes a viernes de 7 a 6 y los sábados de 7 a 5. Para hacer alguna cita se puede comunicar al 787-775-5720. Y recuerda, en Triangle Toyota en la que me dicto tu Toyota siempre cuesta menos. Está comprobado, Triangle Toyota es más Toyota que nadie. Con el inventario más completo de modelos nuevos Toyota, el poder de ofrecerte el precio que deseas y darte el servicio más rápido y confiable. Además, en Triangle Toyota, gran variedad de autos usados y con el poder de intercambiarlo si no estás totalmente satisfecho. Exclusivo de Triangle Toyota. Lo decimos y reconfirmamos, somos más Toyota que nadie. Triangle Toyota de San Juan en la Kennedy. Aquí tu Toyota siempre cuesta menos. 775-570. Hola, les presento la Toyota Ford Rone Limited 2014. La Toyota Ford Rone Limited viene con fog light, sunroof, roof rack, retrovisores con signal lights integrados, aros 20 pulgadas, cámara de reversa, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, pega de remorque. La Toyota Ford Rone Limited 2014 cuenta con un motor 4.0 litros, 6 cilindros, 270 caballos de fuerza. La Toyota Ford Rone Limited 2014 cuenta con guía multifuncional cubierto en pie. Pantalla táctil con sistema de navegación, bluetooth, auxiliar USB, home link, llave inteligente, conexión eléctrica de 120 voltios, 3 filas de asientos en piel. La garantía de Toyota es 3 años 36.000 millas bumper to bumper, 5 años 60.000 millas transmisión motor tren propulsor, 8 años 80.000 millas componentes del sistema de emisión de gases, 1 año 20.000 millas alineamiento y balanceo. El Toyota Ford Rone Limited 2014 está ubicado en la marginal en la avenida Kennedy. Nuestros horarios de servicio son de lunes a viernes de 7 a 6 y los sábados de 7 a 5 Para hacer alguna cita se puede comunicar al 787-775-5720 Y recuerda, en Triangle Toyota en la que me dedico a tu Toyota siempre cuesta menos Está comprobado, Triangle Toyota es más Toyota que nadie Con el inventario más completo de modelos nuevos Toyota El poder de ofrecerte el precio que deseas y darte el servicio más rápido y confiable Además, en Triangle Toyota, gran variedad de autos usados y con el poder de intercambiarlo Si no estás totalmente satisfecho, exclusivo de Triangle Toyota Lo decimos y reconfirmamos, somos más Toyota que nadie Triangle Toyota de San Juan en la Kennedy Aquí tu Toyota siempre cuesta menos 775-5700 Les voy a presentar el Pius B 2013 El Pius B 2013 viene con fog light, luces de alta intensidad, dishwasher para los focos y aros 17 pulgadas El Pius B 2013 viene con un motor 1.8 litros, 4 cilindros con 138 cabezas de fuerza Para un rendimiento de 44 millas por galón en carretera, 40 en autopista y un combinado de 42 millas por galón El Pius B viene con Bluetooth, auxiliar para iPod, puerto USB, pantalla táctil de multifunción y asientos en soft tech La garantía del Pius B 2013 son 3 años 36,000 millas bumper to bumper, 5 años 61,000 millas motor transmisión y 3 propulsor, 5 años sin límite de millas en pintura y corrosión 8 años 80,000 millas en sistemas de emisiones de gases 8 años 100,000 millas en la batería de sistemas híbridos Y un año 20,000 millas en la niñez y balancera Toyota Sion de San Juan está ubicado en la avenida Kennedy Nuestro horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábados, los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde Nuestro número de teléfono es 787-775-5700 Está comprobado, Triangle Toyota es más Toyota que nadie Con el inventario más completo de modelos nuevos Toyota El poder de ofrecerte el precio que deseas y darte el servicio más rápido y confiable Además en Triangle Toyota, gran variedad de autos usados y con el poder de intercambiarlo Si no estás totalmente satisfecho, exclusivo de Triangle Toyota Lo decimos y reconfirmamos, somos más Toyota que nadie Triangle Toyota de San Juan en la Kennedy Aquí tu Toyota siempre cuesta menos 775-5700 Aquí les presento el Sion TC 2014 El Sion TC 2014 viene con proyectos Headlights, LEDs diurnos, aros 18 pulgadas, frenos de disco en las 4 ruedas, retrovisores con signal light integrado y panorámico El Sion TC 2014 tiene un motor 2.5 litros con 179 caballos de fuerza El Sion TC 2014 viene con un guía con multifunción, con control de audio en el guía, cruise control, pantalla táctil, bluetooth, auxiliar para iPod y puerto USB La garantía básica de Sion es 3 años 36.000 millas incluyendo la batería de encendido 5 años 60.000 millas motor transmisión y tren propulsor 5 años sin límite de millaje en pintura y corrosión 8 años 80.000 millas en componente de sistema de emisiones de gases Y un año 20.000 millas en alineamiento y balanceo Y un año 20.000 millas en componente de gas Toyota Sion de San Juan está ubicado en la marginal en la avenida Kennedy Nuestros horarios de servicio son de lunes a viernes de 7 a 6 y los sábados de 7 a 5 Para hacer alguna cita se puede comunicar al 787-775-5720 Y recuerda, en Triangle Toyota en la Kennedy, donde tu Toyota siempre cuesta menos Está comprobado, Triangle Toyota es más Toyota que nadie Con el inventario más completo de modelos nuevos Toyota El poder de ofrecerte el precio que deseas y darte el servicio más rápido y confiable Además, en Triangle Toyota, gran variedad de autos usados y con el poder de intercambiarlo Si no estás totalmente satisfecho Exclusivo de Triangle Toyota Lo decimos y reconfirmamos Somos más Toyota que nadie Triangle Toyota de San Juan en la Kennedy Aquí tu Toyota siempre cuesta menos Les presento la Sion XB 2014 La Sion XB 2014 viene con Luces LED Aro 16 en aluminio Retrovisores con Signal Light integrados La Sion XB 2014 cuenta con un motor 2.5 litros con 158 caballos de fuerza La Sion XB 2014 viene con guía multifunción, radio touchscreen con sistema de Bluetooth, auxiliar y USB La Sion XB 2014 viene con un motor de fuerza La garantía de Stion es 3 años 36.000 millas bumper-to-bumper incluye la batería de encendido. 5 años 60.000 millas motor, transmisión y tren propulsor. 8 años 80.000 millas componente del sistema de emisiones de gases. 1 año 20.000 millas alineamiento y balanceo. Toyota Stion de San Juan está ubicado en la avenida Kennedy. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábados, los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestro número de teléfono es 787-775-5700. Está comprobado, Triangle Toyota es más Toyota que nadie. Con el inventario más completo de modelos nuevos Toyota, el poder de ofrecerte el precio que deseas y darte el servicio más rápido y confiable. Además, en Triangle Toyota, gran variedad de autos usados y con el poder de intercambiarlo si no estás totalmente satisfecho. Exclusivo de Triangle Toyota, lo decimos y reconfirmamos, somos más Toyota que nadie. Triangle Toyota de San Juan en la Kennedy. Aquí tu Toyota siempre cuesta menos. 775-5700. 775-5700. 775-5700.